9 años En un momento en el infeo Gracias. Un compromiso. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué dicen los tibes? Aquí andamos. Es que es una asustada de estilo. Hay de lomo y hay de pata. Cuarta cocida. En tiernita. Un cosidita. A ver. A sus rostadas son con jalapeña y salsa dulce. Si. Pisa. Pocen en frato lo que están comiendo. Pocen en frato. Pero por que aquí en la torta se pongan en la puerta. No. 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 Echen taquería barbosa. No. 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 Vamos a comer la espada ¿El Microwing Mexicano? Aquí estamos ubicados en el Mercado Municipal de Tamazola de Gordiano Jalisco Tenemos 20 años vendiendo aquí tostadas de tortas, tostadas de lomo, de pata o combinadas Y es una receta que me dio mi mamá y seguimos la tradición ¿Hace cuántos años se dio la receta mi abuelita? Hace 20 años Venden Mi mamá vendió aquí 10 años 10 años Pero ella ya tiene con la receta, bueno, desde que empezó a vender ella ya tiene más de 40 años ¿No sabe usted de dónde originan las tostadas? Porque acabo de venir de Guzmán y también ella venden tostadas de pata Pues aquí son tradicionales las tostadas ¿Más como aquí de Jalisco? Aquí en Jalisco Aquí en Tamazola En Tuxpan En Tuxpan En Tuxpan En Tuxpan ¿Cuáles son los días que usted vende? Sí ¿A qué va a Tamazola? Miñor Sí, miñor